No soy más que un alma en pena que viaja contenta y se concentra en evitar la suerte cuando está le tienta Yo soy lo que ves, no lo que crees, ven si quieres, compruébalo tú mismo, rompe tus cuatro paredes Como en física cuántica existo si me escuchas, recuerda mis palabras a pesar de que sean muchas Universos paralelos manipulan realidades, pensamientos van cambiando tempestades Soy una persona que ha perdido la confianza en mí y en los demás Y eso me avergüenza, me atormenta la posibilidad de soledad, de quedarme sin historias que contar es la verdad No todo está perdido, todavía hay esperanza, alguien ha podido saltar el protocolo y escapar Y es capaz de equilibrar esta balanza, tú me has cambiado porque me has dado confianza La media de las vidas no son más que matemáticas, divide lágrimas y multiplicará sonrisas Personas en tu vida para restar soledad, resta el tiempo que malgastas, sumaselo a tu edad En momentos de debilidad quieres ayudar, no sé cómo lo haces y me tienes que enseñar a crear y contagiar toda tu motivación Por si no nos vemos más, te regalo mi canción, escucha mi oración, que me quito mi caparazón Ahora no soy mucho más que carne de cañón, estoy desprotegido y no me siento vulnerable Me enseñaste a defenderme ante gente deleznable, sé que si caigo nunca me dirás, ya te lo advertí Sabes que quien hable puede mentir si no está cerca de ti, y si está cerca de ti, que mientras lo probable El flujo de la vida a veces es inevitable, si te arrastras la corriente y corres más que los demás Acabarás a cinco metros bajo tierra sin más, solo somos carne que se pudre con los años Ilusiones, desengaños, resultaron ser gusanos Hay personas que, joder, de verdad merecen la pena Están siempre ayudando a los demás y son muy difíciles de encontrar Así que si algún día encuentras algo así, intenta mantenerla siempre cerca de ti Y ayúdala en todo lo que puedas, y en lo que no, también Porque algún día sabes que lo vas a recibir de vuelta Es como una sensación extraña, que no pasa con otras personas, solo pasa con esa Es que esas personas son todo ventajas A veces aparecen una vez y tienes que aprovecharlo Tienes que aprovecharlo